Música Amarnos tú y yo de la mejor manera Con tal de que me quieras, ¿qué más puedo pedir? Si estar entre tus brazos es todo lo que ansío Siendo tu amor y el mío, un solo despertar Dejarme ser el dueño absoluto de tus labios Para que mis agravios destierren su dolor Tan solo eso quisiera, no más nada te pido Y hacer juntos un nido de placer y de amor Música Deja que mis caricias existen tu hermosura Despierta esa ternura en tu alma de mujer Y deja que mis labios palpen todo tu cuerpo Hasta que debilites mi enérgica pasión Te amo como a nadie podría amar en la vida Porque estaba escondida, esta obsesión por ti Yo siempre te he soñado y al despertar te añoro Tú representas todo lo que me hace feliz Déjame ser el dueño absoluto de tus labios Para que mis agravios destierren su dolor Tan solo eso quisiera, no más nada te pido Y hacer juntos un nido de placer y de amor Música 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 Música